Es la primera carga del donativo que llegó a Cienfuegos, con poca estadía en puerto, así como en los almacenes de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo. Ayer noche recibimos el aceite de donativo para repartir en la provincia de Cienfuegos. Nosotros tomamos la estrategia del primer municipio que vamos a entregar, es el municipio de Cumanayau, teniendo previsto la zona urbana y la montaña que es el plan turquino. Para que se articule bien todo el mecanismo de la distribución y la entrega, aquí las autoridades gubernamentales supervisaron las estrategias previstas en cada una de las zonas comerciales a las que llegará este aceite sin costo alguno para la población. Determinamos en conjunto con aquí, con la empresa de comercio y el gobierno, el Consejo de Defensa de Cienfuegos, de entregar a un consejo popular que es el minimercado de Ubulqui, o la situación que tiene de la COVID y priorizar ese minimercado de aquí de Cienfuegos, que es el único que vamos a prestar. El otro, el resto del producto lo vamos a recibir en el día de mañana a 31, y en el día de mañana mismo lo vamos a distribuir. Todo muy rápido. Todo muy rápido. Todo rápido, tenemos todo previsto con transporte, los camiones, los trabajadores, que vamos a trabajar sábado y en caso del domingo que nos quede producto para distribuir en estos municipios que son más instantes. Aquí unos 20.000 núcleos se beneficiarán con esta primera entrega del donativo que solidariamente varias naciones enviaron a Cuba, mientras continúa todo listo para garantizar una rápida distribución cuando arribe la próxima carga a Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.